En una ocasión estaba viendo un documental sobre, quiero ver cómo decirlo para que no afecte el video, del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Sí, todos sabemos lo que es. Como varios mandos de este ejército coquetearon con el neopaganismo y muchos sí llevaban el culto al extremo de hacer sus reuniones y sustituir algunos rituales cristianos como el bautismo con iniciaciones en este neopaganismo extraño. De hecho, creo que hasta el señor del bigote chistoso llegó también a coquetear con el neopaganismo. Entonces, ¿cómo se extendió eso que dice al neopaganismo germánico y cómo está allí latente? ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, sí, sí. O sea, es verdad que en el caso del señor de bigote gracioso es algo que todavía está muy en debate porque este señor, al que llamaremos H, bueno, no, porque voy a hablar de otro que también es H. Bueno, pues entonces A, vamos a llamarle A, bueno, Adolfo, Adolfo, podemos llamarle Adolfo, que aquí YouTube por Adolfo no nos va a hacer nada. Vale, Adolfo parece ser que era muy reservado con su, digamos, con su dimensión espiritual, ¿no? Y entonces la utilizaba muchas veces como instrumento político y en sus propios escritos, y por lo que sabemos de él, parece mostrar y expresar elementos contradictorios. Entonces, es más probable que, si es que tenía un principio espiritual, que seguro que sí, a la luz de todo, se lo guardase mucho para él y para sus íntimos, y en lo que hacía público o lo que iba a leer alguien más, lo utilizaba un poco a su antojo de una manera muy inteligente. Entonces, quiero decir que podemos entender que él cristiano no era, pero sí supo utilizar el cristianismo a su favor. Y entonces se ganó también la simpatía de muchos pastores alemanes, no el perro, y utilizarlos también precisamente para difundir su mensaje, ¿no? Aparecer como también uno de los grandes benefactores, ¿no? Entonces, jugaba mucho a esas dos bandas. Entonces, en su caso es más complicado de saber. Pero el señor H, al que vamos a llamar Heinrich, Heinrich H, este sí. O sea, este estaba metido, pero vamos, hasta las trancas. O sea, era impresionante. Y efectivamente, o sea, esa es la gran mancha que tiene el neopaganismo germánico, ¿no? De hecho, es, claro, es verdad que el neopaganismo germánico abarca también muchos grupos, ¿vale? O sea, el neopaganismo germánico y nórdico es una gran corriente, ¿no? Que engloba muchas tradiciones neopaganas que beben de, pues eso, tradiciones germánicas, escandinavas, celtas, del centro del norte de Europa. Pero, es verdad, a día de hoy las más populares son el asatru y el odinismo. Y es verdad que hubo una gran fascinación por el paganismo germánico, que, claro, se tradujo en un neopaganismo, que ya se remonta a los siglos XVIII y XIX, por eso todavía no es del todo correcto hablar de neopaganismo, ¿no? Ese brote de interés por las antiguas religiones germánicas y tiene un gran influjo, de nuevo, durante la época del romanticismo alemán, ¿no? Entonces, hay intelectuales, artistas, escritores románticos, ¿no? Como el propio Richard Wagner o los hermanos Grimm, ¿no? Que se interesaron mucho por las sociedades precristianas del norte y del centro de Europa y evocaron, o pretendieron evocar, el espíritu originario del pueblo germánico a través de su arte. Claro, ese sentimiento nostálgico y nacionalista, que probablemente no era la intención ni de Wagner ni de los hermanos Grimm, pero fue creciendo hasta derivar a principios del siglo XX en el movimiento Volkisch, que seguro que lo he pronunciado mal, pero bueno, deriva de Volk, que significa pueblo, ¿no? Entonces, significa pueblo, significa nación, significa etnia, el caso es que era, es un movimiento nacionalista, ¿no? Entonces, ese movimiento, el Volkisch, se articula en torno al nacionalismo racial alemán. Entonces, claro, ese movimiento, basándose en todo eso, pues, se define como un defensor de una supuesta esencia biológica nacional heredada a través de la sangre blanca germánica y vinculada con los antiguos guerreros vikingos. Entonces, claro, es un poco lo que hemos estado comentando a lo largo de esta charla, ¿no? Que esta idea de pretender recuperar eso sin una base académica firme y rigurosa, claro, corres el peligro de acabar desembocando en esto, en este tipo de movimientos. Entonces, parte de esos grupos Volkisch van a desarrollar una faceta ya ocultista, ya mística, ya vinculan las tradiciones paganas con la necesidad de una purificación cultural y cultural también, ¿no? Entonces, ya que ahora dices, ostras, Alemania está infestada, ¿no? Porque nosotros, que somos los herederos de estos pueblos, y aquí estamos conviviendo con gente que no lo son, y esta tierra, por desgracia, no son discursos que hayamos escuchado hace tanto tiempo, ¿eh? O sea, todavía recordamos la campaña de Donald Trump, ¿no? De América para los americanos, que ya ves tú, América, precisamente. O sea, que es una tierra completamente de gente venida de todas las partes. O sea, América podría ser el mayor y mejor ejemplo de multiculturalidad y de diversidad humana. Se podrían convertir en ejemplo para el resto de las naciones precisamente por eso. Porque fue una nación construida gracias al esfuerzo de miles de personas que vinieron de todas partes y se pusieron de acuerdo para construir algo en común. Habría sido maravilloso, pero no. O sea, volvemos otra vez a este ideal, ¿no? De la nación, la herencia, la genética, ¿no? Entonces, claro, estos grupos empezaron reuniéndose para celebrar, pues, el solsticio de verano y leer las sedas, ¿no? Y de repente, bueno, no de repente, o sea, fue un proceso gradual, pero se fueron contaminando la mente ya con ideas sobre la raza, a la que dieron un sentido espiritual, y entonces ya se convirtió en el centro de sus esfuerzos por construir ese progreso nacional inspirados en doctrinas ya abiertamente racistas, ¿no? Entonces, claro, ya, pues, ahí el movimiento Volksnik y el término Volk se va politizando cada vez más, se va vinculando, además, con la judeofobia, ¿no? Entonces, ya es la rueda que ya no dejaría de girar hasta acabar, pues, donde todos sabemos cómo todo. Entonces, claro, ese es el gran peligro, ¿no? Que al final empiezas reuniéndote para cantar en el solsticio y para leer los sedas y acabas armando la palabra que empieza por G, la SOA. Entonces, claro, es peligroso, es peligroso por eso. Pues es que estás muy cerca del pensamiento de nosotros somos los buenos y el resto son los malos. Y ahí ya entras en, pues, eso, racismo, colonialismo, la etnia o la raza pura y... ¡Suscríbete al canal!